Música Estaba en el puro cemento, con ese calor de escuintro y todo Aparte de Sarna, él tenía quemaduras de sol, toda su piel, digamos, no era así Su piel estaba toda sin pelo y ya era puras costras, ¿no? Que a la hora de que yo lo cargué para subirlo al carro, se le abría O sea, solo lo tocaba uno, la mano así, se le abría la piel y empezaba a sacar Entonces, las patas eran como que era flor, ¿verdad? Porque de tanta hinchazón que tenía Y aparte de las ampollas que se le habían hecho del calor, ya no era... O sea, se reventaron y tenían hoyo Música 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 En el caso de Nico, pues yo me quedé con él porque hubo un... Digamos, de los decomisos que yo he hecho desde el 2013 Yo me he quedado con dos carros que han sido por la gravedad de su enfermedad Entonces, se lo sigue ahí recuperado, ¿no? Pero de hecho, Nico ahorita está en proceso de adopción Por la familia ahorita Música 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 ¡Gracias!